¡Vamos, Vivi! ¡Vamos, Vivi! Hola, Viviana, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Estoy acá en Posee. Acá están todas las voces alentándote. Firme, firme, ¿eh? ¿Cómo te ves para jugar al shenga? Tengo un problema con la manualidad, pero me tengo fe. Bien hablado, bien hablado. Podés empujar las fichas con las uñas, si querés te dejo. ¿Empezás vos o empiezo yo? Empiezo yo. Perfecto. Siempre pateo primero. No sé a dónde vas, pero... Cuando quieras, Viviana. Ok. Roja me dijeron que no. No, ¿cómo? Sí, picante, sí. Si usted es picante a la hora de sus investigaciones... Roja me dijeron que no. Voy a arrancar con una manchilla. Desde ya les digo que la ficha azul es la pregunta de la gente, la pregunta de ustedes. Así que si quieren hacerle una pregunta a Viviana, los vamos a estar llamando. Lo único que tienen que hacer es escribir un WhatsApp. Me encanta. Y si sale la ficha azul, ustedes van a tener la oportunidad de preguntar lo que quieran. Vamos a pasar el número de Vivi personal para que la gente le pueda hacer preguntas. Claro. Después sí. El número de producción. ¿Y la negra qué sería? La negra es prenda. Ah, divino. Así que podés sacarla cuando quieras. Por ahora sacaste la amarilla, es verdadero o falso. Y vamos con la primera. Me importa mucho mi cuidado estético. ¿Verdadero o falso? Eh, verdadero. ¿Verdadero? Hoy en día me cuido bastante más. ¿Cómo te cuidas? Ejercicio, dieta. Sí, ejercicio. Intento comer sano. Estoy usando cremas, cosa que nunca hice, por el tema del maquillaje, viste, y todo eso. Así que sí, me cuido un poco más. Sí, verdadero, verdadero. Muy bien. Muy bien. Bueno, bien, arrancamos suavecito. Suavecito. Como Bórnic, usas cremitas. Sí, sí. Claro, todos. Todos tenemos que cuidarnos. Yo uso ahora para las manos. Muy bien, cuando quieras, Viviana. Bueno. Tenés que escribir. Un rapito y al pie. Tenés que hacer una investigación de Andy Vila. Sigo zafando del rojo, eh. Qué grande. Mucha corruptela en el shenga. Ah, perdón, una mano. Una sola mano. No tenía clara esa regla, eh. Complete la frase, Viviana Rullero. Lo más difícil de trabajar del periodismo en Uruguay es... Es el multi-empleo. Sí, sí. Sí, es necesario como tener más de un trabajo en general. Y creo que eso no permite... Nada, te hace estar pendiente de varias cosas y por ahí no te permite dedicarte 100% a un lugar. Como profundizar 100% en algo. Sí, y la mayoría de los periodistas en el medio tienen más de un empleo. Así que sí, creo que eso no me dice. Cosa que en otros países no sucede, ¿no? ¿No? ¿Quizás? No, no, no tanto como acá, seguro. Pero creo que es un oficio en el que en general los periodistas hacen más de... Y trabajan en más de un medio y hacen más de una cosa. Pero acá, sobre todo, es por un tema económico. O sea, sin lugar a dudas, necesitas tener más de un trabajo. Muy bien. Viviana, ¿vamos bien, no? Yo creo que sí. Vamos bien. Se puede picar en cualquier momento. ¿Cómo es el tema? No, además me dijeron que ayer el rusito me dio una mano. Sí, no. Y lo tiró. Pero Vivi, fue por vos. Vivi, yo día que venía. Gracias. Cuando quieras, Viviana. Fue pura casualidad. Acá no tenemos favoritismos. Vamos, Vivi, ¿no? Vamos, Vivi. Nos quiere una roja, chicos. Sí, mirá qué nos pasó. Ay, mirá. Ay, salió. Salió, ¿eh? Amehazarla con la investigación. ¿A dónde? Y ya está. Qué necesidad. Viviana. ¿Estás soltera, Viviana? Sí. Muy bien. ¿Tudo? No, no, sí. Una pregunta, una pregunta extra nomás. En la intimidad, ¿arriesgada o clásica? Ah, chicos. ¿Se puede elegir las dos? Porque hay momento para todo, ¿no? Muy bien hablado. Muy bien. Claro que sí. Las dos, las dos. Depende del momento. A veces arriesgada, a veces más tranquila. A veces no. Exacto. Soy sobre todo. Es como la vida. Claro. Viviana. La vida misma. La vida misma. Muy bien, muy bien. Pero a veces me riego y a veces el clásico. Cuando quieras, Viviana Ruggiero. Bueno, a ver. Vamos a escuchar. ¿Qué? ¿Qué tiene para decir en la próxima pregunta? Muy bien estirada. Muy bien estirada, Cebache. Sí. No hay ninguna flojita acá, ¿eh? Sí, tranquila, vos buscá, vos buscá. Acá, acá, acá. Ahí está. Una sola mano, Viviana. No me hagas pedir el bar. Listo. Complete la frase, Ruggiero. Ya está. A ver. A la televisión uruguaya le falta... Le falta... Me parece que... Más producción. Más producción nacional. Más producción nacional. Y sobre todo, más periodismo. Más programas de periodismo. Sí. Y más programas uruguay. Sí, por suerte ahora hay dos canales que tienen programas periodísticos, pero creo que falta y de hecho en algún momento estuvo solo todas las voces al aire, lo cual para nosotros estaba buenísimo, pero me gustaría que hubiese más. ¿Te gusta la competencia? Sí, me gusta. Me parece que es súper sano. Para elevar. Súper sano. De hecho, los domingos hoy en día creo que hay una muy buena oferta porque tienen todos los canales, programas en vivo con gente muy valiosa del medio y nuestro. O sea que creo que por ahí estaría bueno que se apueste más. Para eso también se necesitan más recursos y que desde otro lado también se apoye. Que haya más. Más apoyo y más programas nacionales. Cuando quieras, Viviana. Bueno, este... ¿Vinés afando bien? Creo que en la próxima la voy a picar. Sí, ¿y hasta dónde vas a picar? No sé, vengo muy tranquila con las preguntas. ¡Oh! ¡Oh! Viste que bancó, bancó la pregunta de ella. Viviana, una mano sola, Viviana. Soy una tramposa. No me hagas resongarte. ¿Sos zurda? Soy zurda, sí. Bueno, está ojo. No, zurda. Ojo, por la duda. Los periodistas no pueden... Viviana es una gran generadora de títulos. Por lo tanto, le voy a pedir que se defina en la intimidad con un titular al estilo periodístico, como lo hace generalmente con noticias importantes. Muy bien, entendido, Andy. ¡Ja, ja, ja, ja! Mirá, eh... Puede ser un título con una palabra, con una frase. Puede ser un título largo, corto, como quieras. Bien. No, ¿sabés qué? Es una palabra y es actitud. Bien, habla. Bien, baby. Solucionás todo. Bien, baby. A dejar la vida. Sin acto, me toca, ¿no? Tres minutos dejando la vida. Me encantó, me encantó. Bueno, capaz que... Me encantó. Sin actitud nada, chicos. Sin actitud nada en la vida. Tres minutos, no. Muy bien. Cuando quieras, Viviana. A ver... Yo le agarro la mano. Le agarro la mano. Bueno, tenés muy dominado lo que pasa esto. Me siento... Y bueno, son años. Son años, ¿no? Ay, no, estoy armando. Desde el 3 de diciembre de 2019. No, 18. De 2018. Vos capaz arrancaste después. Claro, claro, claro. No, no, yo arranqué. Me acuerdo y bajó mucho. Sí, claro. Es que pasa rápido el tiempo. Te gustan muchas vacaciones, por ser nos agarró ahora esto. Si no, ¿sabés cómo? Olvidate. Olvidate, no la vemos más. Ay, mamita, ¿se movió? No, está bien, está bien. Una mano sola, Viviana. La tercera vez que te lo pregunto, voy a tener que hacerte la pregunta explosiva sin que se te caiga. ¿Verdadero o falso? Mi sueño era ser periodista. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cuál era tu sueño? No, es que en verdad, a ver, de chica pasé, ya conté lo de ser patinadora, trabajar en un circo, ser juez. Entonces, no sé, pasé por varias cosas y el periodismo lo descubrí cuando llegué a Sexo de Liceo y tenía que ver qué iba a hacer. Fue una de las opciones dentro de la carrera en general, que es comunicación. ¿Y te queda un sueño pendiente? No era mi sueño. Sí, obvio, tengo un montón de sueños, pero... Una materia pendiente, que no sé si la voy a cumplir, pero es una materia pendiente, es vivir en el exterior. Me gustaría un tiempo vivir en el exterior. Y en algún momento me gustaría tener algún, nada, algo propio, algún negocio propio o algo así. No, emprender en otro rubro. Cafetería. ¿Y dónde te gustaría vivir? Cafetería puede ser. No, no tengo ningún destino en particular, pero sí, siempre me gustó mucho España, pero porque hay cercanía, porque siempre he tenido familia o amigos. Qué linda España. Pero bueno, y porque está, me encanta, ¿no? Ahora están disfrutando de la playa, los malvados. Última ficha, Viviana Ruggero. Y se termina. Y no se me podría caer en la última, ¿no? Si no sería como un desastre. ¿Cómo no? Si tú quieres, lo podés tirar. Estoy con una mano, ¿eh? La última la voy a hacer con una mano. Muy bien, muy bien. Complete la frase, última pregunta. A ver. Complete la frase, profesionalmente. Salió media sucia la palabra, ¿no? ¿Cómo dijiste? Profesionalmente, ¿el mayor error que cometí fue? Profesionalmente el mayor error que cometí fue... No vale decir... Digo, a ver, errores se cometen muy seguido porque estás todo el tiempo, nada... Sí, expuesto. Expuesto. Uno que recuerdes, que digas. Haber venido acá. Acá metimos la pata. Tengo uno que fue acá en Telenoche. Una vez con... Vinculado a... Vinculado a quien estaba en el frente de la republicana. Fue de Clavijo. Dimos ahí una información que no estaba del todo chequeada y fue un error. Metimos la pata. Pedimos disculpas, ¿no? Como corresponde. ¿Y después te fuiste mal? ¿Te afecta? No, 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 no. Pasó, pasó. Pero... Recuerdo esa y no... Debo tener alguna otra, pero no me acuerdo ahora, pero... Zafaste, Viviana. Un aplauso para Viviana Ruggiero. Muy bien. Muy bien. Bastante fichas con las dos manos, un poco tramposa, además. Muy bien, Vivi. Pero bien, Vivi, bien, Vivi. Hablando de Clavijo, te sacaste Clavijo de encima. Claro. No se me cayó. Exactamente. COD CONSo franchelia Ruggiero. Sure. De noche.